Los niños no obtienen una IEP de la noche a la mañana. La escuela tiene que hacer una evaluación y decidir si su hijo califica para la educación especial. Voy a explicarle cómo funciona este proceso. Desde la red de podcasts de Understood, esto es Understood Explica, el IEP. Este episodio describirá cómo obtener una IEP y qué hacer si la escuela dice que su hijo no califica. Mi nombre es Juliana Urtubey, maestra nacional del año 2021. También soy experta en educación especial para estudiantes multilingües. Y soy la presentadora de esta temporada de Understood Explica, que está disponible en inglés y en español. ¡Comencemos! ¿Cómo califican los niños para obtener una IEP? Hay dos cosas importantes que son necesarias para calificar para un programa de educación individualizado o IEP. La primera es que su hijo tiene que ser evaluado. Las escuelas públicas tienen un proceso para evaluar a los niños usando un equipo de profesionales. La evaluación es gratuita para las familias. En un momento voy a hablar más sobre esto. La segunda cosa importante se llama determinación de elegibilidad. Esto sucede al final del proceso de evaluación. Para calificar para una IEP, la escuela tiene que determinar que su hijo tiene una discapacidad y que la discapacidad impacta negativamente a su desempeño en la escuela. Hay una frase en inglés que las escuelas usan para esto. La discapacidad debe adversely affect el desempeño educativo de su hijo. Y por cierto, el término desempeño educativo se utiliza de manera amplia. No está limitado a lo académico. Los niños pueden calificar para una IEP si tienen una discapacidad que afecta su atención, su comportamiento, sus habilidades sociales, etc. En resumen, para obtener una IEP, su hijo debe ser evaluado por la escuela. Y el equipo de evaluación necesita determinar que su hijo tiene una discapacidad que afecta adversamente su educación. Entonces, ¿de dónde provienen estos requisitos? Son parte de una Ley Federal de Educación Especial que se llama Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades o IDEA por sus siglas en inglés. Hay tres cosas que quiero resaltar sobre esta parte de la ley. Primero, las escuelas públicas tienen una gran responsabilidad. Deben identificar y evaluar a cualquier niño que pudiera necesitar educación especial. Esto se llama Child Find y es el primer paso para que los niños reciban el apoyo que necesitan para progresar en la escuela. Segundo, no todos los niños que tienen una discapacidad califican para una IEP. Tal vez su hijo no necesita enseñanza especializada ni servicios. Quizás lo único que necesita sea tecnología de asistencia o adaptaciones en el aula. En ese caso, la escuela podría recomendar un plan 504 sobre el cual ya hablamos en el episodio 2. Tercero, para calificar para una IEP, la escuela tiene que determinar que su hijo tiene una discapacidad que está incluida en alguna de las 13 categorías de discapacidad que establece IDEA. Ahora bien, esto no significa que la ley solo cubra 13 discapacidades. Significa que hay 13 grupos amplios de discapacidades. Por ejemplo, el TDAH está cubierto por una categoría llamada otros impedimentos de salud. En esta temporada vamos a tener un episodio totalmente dedicado a las categorías de discapacidad. Así que, por ahora, solo voy a decir, aunque su hijo tenga una discapacidad poco común, podría calificar para una IEP. La clave es que la discapacidad debe afectar negativamente la educación de su hijo. ¿Mi hijo necesita tener un diagnóstico para obtener una IEP? Esta es una pregunta muy común y la respuesta oficial es no, o por lo menos no la forma que piensan la mayoría de las familias. Es decir, tener que visitar a un médico para obtener un diagnóstico. Las escuelas no diagnostican a los niños. Hacen algo un poco diferente, que es identificar si un niño tiene una discapacidad. Así que no, no es necesario obtener un diagnóstico del proveedor de atención médica. Pero si lo obtiene, puede decírselo al equipo de evaluación. Entonces, ¿cómo es una evaluación? Las escuelas realizan las evaluaciones para educación especial de forma gratuita. Tienen que realizarlas dentro de un plazo determinado, por lo regular de 60 días, aunque puede variar un poco dependiendo del estado. Durante ese tiempo, el equipo reunirá datos de varias fuentes. Esto los ayudará a decidir si su hijo califica para un IEP. Las evaluaciones suelen incluir pruebas especiales, observaciones en el aula y entrevistas con la familia y los maestros. Si su hijo está aprendiendo inglés, su maestro de idioma también ayudará con la evaluación. La participación de los padres o del representante legal del niño es muy importante. El equipo no puede evaluar a su hijo sin su permiso. Y cuanto más colaboren, más podrán asegurarse de que la evaluación se enfoque en las fortalezas y necesidades de su hijo. Si desea aprender más acerca de las evaluaciones, en las notas del programa encontrará un enlace a un artículo de Understood que explica el proceso. ¿Cómo solicito una evaluación? Antes de hablar sobre esto, quiero mencionar que hay dos maneras de iniciar el proceso de evaluación. O la escuela se comunica con usted diciéndole que su hijo debe ser evaluado, o usted puede solicitar la evaluación. Hay un artículo excelente de Understood que explica cómo solicitar una evaluación. Busque el enlace en las notas del programa. El primer paso es averiguar a quién le tiene que enviar la solicitud de la evaluación. El maestro de su hijo debe saberlo. También es un buen momento para preguntar en la oficina de la escuela si hay una persona que actúe como enlace o como apoyo familiar. Muchos distritos escolares cuentan con esa persona que pueda ayudarlo a entender el sistema educativo. El próximo paso es hacer su solicitud por escrito. Escriba un correo electrónico o una carta que incluya el mes y el día en que la envió. Esa fecha es importante porque las escuelas deben, por ley, responderle en un plazo determinado. Ese plazo varía según el estado. También asegúrese de explicar por qué está solicitando una evaluación. Trate de ser lo más específico posible. Podría decir, mi hijo tiene muchos problemas de ortografía. Estudia mucho, pero no recuerda cómo se escriben ni siquiera las palabras más básicas. Preocupa que pudiera tener algún tipo de diferencia o discapacidad del aprendizaje. Tal vez necesite más apoyo en la escuela. Si necesita ayuda para escribir la carta, en understood.org puede encontrar modelos de cartas. En las notas del programa incluiré un enlace para ejemplos de cartas en inglés y en español. ¿Qué pasa si la escuela quiere esperar para evaluar a mi hijo? Esta podría ser una situación complicada. Sé que muchos padres no quieren ser vistos como problemáticos. O piensen que no les corresponde decirle a la escuela qué tienen que hacer. Usted es quien conoce mejor a su hijo. Por lo tanto, si cree que es hora de evaluarlo, abogue por ello. Recuerde que la ley de educación especial dice que las escuelas deben buscar activamente a los niños que pudieran tener una discapacidad. Ahora, quiero ser clara. Las escuelas no tienen que decir sí a una solicitud de evaluación, pero a veces las escuelas quieren esperar por motivos que no están permitidos. Quiero darles dos ejemplos. Si su hijo tiene dificultades, la escuela podría aprobar con una intervención educativa. Pero esto es lo que ocurre con las intervenciones. Están diseñadas para usarse durante varias semanas. Y así la escuela pueda ver cómo responde su hijo a este tipo de instrucción intensiva. El objetivo es brindarle al niño apoyo efectivo y tiempo para mostrar su progreso. Pero supongamos que usted está bastante seguro que ha visto señales de dislexia, TDAH u otra condición que usted crea que tiene su hijo. Usted no tiene que esperar hasta que termine la intervención para solicitar la evaluación. Puede esperar si lo desea. O puede recordarle a la escuela que implementar una intervención no es razón válida para retrasar o rechazar su solicitud para una evaluación. Otro ejemplo es si su hijo está aprendiendo inglés, o es decir, que es un estudiante multilingüe. Es común que los niños que no han adquirido el nivel de inglés académico requerido en la escuela vayan atrasados en comparación a sus compañeros. En ese caso, la escuela podría pensar que su hijo necesita más enseñanza de inglés y no de educación especial. Pero esta tampoco es una razón válida para retrasar una evaluación. Usted puede solicitar una evaluación para educación especial, incluso si su hijo está aprendiendo inglés. Algo que puede ser de mucha ayuda es que usted informe a la escuela si su hijo tiene dificultad para leer o hablar en su lengua materna. Understood tiene un artículo sobre algunas razones comunes por las que la escuela podría rechazar su solicitud y qué puede hacer. Vamos a incluir un enlace en las notas del programa. ¿Y si la escuela dice que mi hijo no califica para una IEP? Si esto pasara, usted tiene varios derechos importantes. Las escuelas tienen que explicar por escrito cómo llegaron a esta decisión. Y si usted no está de acuerdo, puede obtener una evaluación educativa independiente. En algunos casos, la escuela está obligada a pagar esa evaluación privada. También puede solicitar una mediación con un tercero neutral o una audiencia de debido proceso. Esto es como un pequeño juicio. Hablaremos más sobre sus opciones de resolución de disputas más adelante en la temporada. Puntos claves Bueno, antes de terminar, vamos a resumir lo que aprendimos hoy en cuatro puntos importantes. Primero, su hijo no necesita un diagnóstico médico para obtener una IEP. La escuela necesita realizar una evaluación y determinar que su hijo tiene una discapacidad que afecta negativamente su aprendizaje. Usted puede solicitar a la escuela que evalúe a su hijo, pero el equipo no puede comenzar hasta que usted dé su consentimiento. Y finalmente, usted tiene muchos derechos legales durante este proceso. Recuerde que usted es quien conoce mejor a su hijo y que puede ser un defensor muy poderoso para ayudarlo a progresar. Y con esto concluimos este episodio de Understood Explica. En el siguiente episodio, vamos a hablar de las categorías de discapacidad del IEP. Acaba de escuchar un episodio de Understood Explica, el IEP. Esta temporada fue desarrollada en colaboración con UnidosJuece, que es la organización de defensa de derechos civiles hispanos más grande de todos los Estados Unidos. Gracias, Unidos. Si desea más información sobre los temas que cubrimos hoy, consulte las notas del programa de este episodio. Ahí encontrará más recursos, así como enlaces a los temas mencionados hoy. Understood es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas que piensan y aprenden de manera diferente a descubrir su potencial y progresar. Conozca más en understood.org barra m-i-s-s-i-o-n.